Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que van a hacer mañana aquí en el edificio de la Mutual Policial? Sí, mira, te comento, se está trabajando desde la agrupación Fuerza Interior y desde la subsecretaría de capacitación de la provincia se trae un taller que se llama Trabajo en Equipo y Formación de Liderazgo La idea es plasmarla hacia la gente, traerlo, es una capacitación abierta por eso estamos haciendo una convocatoria, la cual, este taller se va a dictar mañana martes 19 ¿A partir de qué hora? De las 9 de la mañana a 13 horas Bien, ¿no tiene límite, tiene la cantidad máxima de personas? No, 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 en realidad estábamos abriendo un cupo más o menos entre 30 y 50 personas de las cuales para que sea práctico y para que se pueda trabajar en conjunto con la gente por eso se va a hacer un taller dinámico en lo cual se va a hacer un pequeño break para poder dialogar con la gente, para poder compartir ¿Por la mañana es de 9 a 12 o a 1? No, 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 de 9 de la mañana a 1 A 1, a 13, ¿y por la tarde? No, no, es solamente por la mañana, esto es su única vez Es un taller que hay que aprovechar porque lo está trayendo, vuelvo a decirte la agrupación Fuerza Interior, la cual está trayendo esta capacitación para ayudar en realidad a la gente En formación de liderazgo, lógico Sí, sí, información de diario